hola amigos buenos días apenas me voy a poner a editar el vídeo que les voy a subir ahorita lo que grabamos el día de ayer verdad y apenas les había dicho que los editaba en la noche y para subir los tempranos y esta vez ayer no ayer no lo ya le ponía la contraseña y no me dejaba ahora sí les decía que bueno hoy ya están los tips y apenas me voy a poner a editar el video y pues para subirlo y todo y para arreglarme y que creen no he hecho mi moño que les había dicho que tenemos que adornar la camioneta va a ser algo sencillo pues pero no lo he adornado no lo he adornado no lo he hecho ahorita voy a poner a hacerlo pues para bañarme y todo eso al revés a visitarme para irnos nos tenemos que ir de aquí como a las tres y media y ahorita son las 15 a las 8 tengo buen tiempo pues pero no quiero que me gane las prisas así comentamos ya terminé de editar desde hace un ratito este ya me vino a hacer el moño tengo acá la pistola conectada para que se caliente y bueno ya voy a empezar no tengo ni la menor idea de qué es lo que voy a hacer solamente me voy a dejar llevar a ver que sale espero que quede pues bonito no y a ver como queda porque tengo los dedos congelados ya quedó así más o menitos casi no se aprecian muy bien pero pues ya que lo ponga en la camioneta falta todavía decorarle lo demás no nada más va a seguir el puro bueno pegado verdad falta ponerle lo demás y a ver cómo queda aquí sigo bueno aquí seguimos este ya me bañé ya me cambié y ahorita me voy a maquillar para bueno ya que llegue el list ya para que también se arregle y todo y ya para irnos pues ya estamos listos y ya llegó Luis ya se arregló y todo y apenas dándome aquí los últimos toquecitos que él se había dicho pero con mi estilo grandiosa idea de cortarme el pelo y no me lo puedo acomodar de ninguna manera yo tengo como un mes yo creo un poco más de que me lo corté y desde que me lo corté ha sido meterle tijera y tijera y nada más no se me acomoda y por eso nada más me le estoy dando así una planchadita para que se acomode porque también sabe como se me está haciendo como si se me fuera a enchinar o sabe como porque hagan de cuenta que me acabo de bañar y se me seca y como que se me tuerce todo así para un lado entonces dije pues me le voy a dar una pasadita con la plancha en que sea no está pasando tan liso pero también no se ve así como o desordenado o sea no no sé es que está muy extraño por no decirle feo este pues bueno ahí va quedando y pues ya no me falta pintarme los labios y ponerme los zapatos ya para irnos porque si no no vamos a alcanzar porque está muy lejos de desde aquí hasta donde vamos este voy a poner pestañas también estos que tengo acá y no me las pude poner están bien extrañas son de la marca cara este así se llaman las marcas cara y no no me las pude poner están como bien para arriba así muy paradas no están nada moldeables y no sé y pues voy sin pestañas pero nada más me enchiné y me pinte las mías así que ya así nada más pero bueno ya vamos a terminar y ya este ya viene acá Luis ya vamos llegando y está muy lejos está muy lejos de donde vivimos sí pero ya ya llegamos ya estamos aquí sí para recoger a su sobrina Javi bueno muy amables tenemos un fuerte aplauso a la pizalera y los muchachos Esta tarde Esta tarde Ya llegamos Ya nos cambiamos Ya nos íbamos a acostar Pero primero nos vamos a tomar un cafecito Con este panqué Y bueno es muy seguro que no lo conozcan Es una panadería que se llama Panificador Alalteña De Tepatitlán, Jalisco Ya hemos ido a Tepatitlán algunas veces Y está muy bueno Que les recomendamos Es panqué sabor mantequilla Es como que la competencia de vivo Y está muy buena Y pues ya nos vamos a despedir Muchas gracias por habernos acompañado Cuídense mucho Y a lo mejor les mostramos poquito Pero pues bueno Es que ya les hemos dicho que con la familia de Luis Pues no, casi no No nos animamos Del todo Pues por eso les mostramos nada más poquito Pero bueno Esperamos que les haya gustado Gracias por acompañarnos Cuídense mucho Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!